Buen producto, mucho mimo, creatividad y una tradición culinaria que se ha ido transmitiendo generación a generación. Murcia está en el mapa del buen comer y son ellos, nuestros chefs, los que nos sitúan en los primeros puestos de la gastronomía española. Ahora, con sus locales cerrados, el futuro está por reescribir. Reinventarse no será una opción. Le vamos a dar una opción de una carta, o a que la gente elija, puedas venir muchas más veces en menos tiempo, muy divertida, muy estacionada, muy accesible y la misma línea y creo que va a ser una reinvención positiva. Yo creo que es el momento de la creatividad. Hemos hecho cartas de cabaña, de trastienda, supuesto... Todo el trabajo previo que tiene un restaurante antes de coger el ingrediente y ponerte a hacerlo, pues todo ese trabajo es el que estamos haciendo ahora mismo. Tengo que decir que el resultado es increíble. Como en otros locales, en La Taulla, Julio se adelanta a tomar las medidas de protección necesarias para atender a sus clientes. La indefinición del Gobierno Central nos asegura lo complica todo. Nosotros nos estamos adelantando lo máximo posible. Estamos limpiando ya una limpieza intensa, desinfectaremos con ozono y vamos a ver las separaciones de las mesas, sacar un poco el porcentaje de la... O sea, estamos adelantando todo lo que podamos y más. El que no se plantea abrir en estas condiciones es nuestra estrella Michelin, Pablo González Conejero. Nosotros ahora mismo vamos a intentar esperar todo lo que el Gobierno nos deje y a partir que tengamos que volver, que nos obliguen a volver, veremos cuál es el problema al que nos enfrentamos y veremos qué hacemos. Pero ahora mismo no consideramos otra posibilidad que no sea el esperar. El próximo lunes entraremos en la fase 1. Los restaurantes y terrazas podrán abrir pero con limitación de su aforo. En el sector ya han hecho cálculos y no les salen las cuentas. Si nos adaptamos a las circunstancias, como acabas de decir, y vemos que es irrentable, porque al final abrir por abrir tampoco hacemos nada. Ni vamos a desarrollar nuestro trabajo como queremos hacerlo y nuestra línea y tal, y ni vamos a poder llamar a los chicos para incorporarse para que no van a poder ni a pagar ni a hacer nada. Abriremos cuando creamos que tengamos que abrir. Yo tengo claro que no es posible la apertura ya, porque todos los estudios indican un porcentaje de venta muy, muy, muy bajo y entonces sería como el gran desastre. Es la incertidumbre la preocupación de nuestros chefs, justo este año 2020 en el que la región de Murcia debería estar celebrando la capitalidad gastronómica de España.